Pues bueno, a ver qué tal la de Barcelona. La siguiente es la de Andalucía, ¿no? Cádiz, 11 de mayo, Tacita de Plata y la lista es la siguiente. BTA, CDFlex, Chisto, Dila, FaceMeat, Flores, JesúsLC, Cabrón, Karma, Laito, Elegido, Mounds, Mowleyhawk, Niki, Pitudot y Zeta Zayas. Vale, pues también hay dos o tres nombres que sí que la verdad no sé nada de ellos, pero vamos, hay varios que sí que les sigo la pista entre lo que cabe y hay otros clasicazos, pues bueno, BTA, por ejemplo, Mounds, también de los actuales, no sé, más ilusión, por ejemplo, también de lo que ha dicho, tío, ver a Chisto, ¿sabes? Que es una persona que no se ha clasificado a la nacional nunca, pero sí que es un tío que ha estado en regional ya de hace años y tal y la batalla está con el Chemi, por ejemplo, con esta guapísima, no sé, me ha molado verle por ahí también. Un clásico, yo haciendo un análisis de esta lista creo que es una lista que puede ser mucho más predecible lo que va a pasar, a priori, porque esto es Red Bull y luego pasa lo que menos te esperan, ¿no? Pero sí es verdad que dentro de esta lista yo creo que Mounds, Jesús LC y BTA deberían estar en las quinielas de ese top 4 y si te meto un cuarto te meto cabrón y ya me puede bailar el podio y ver quién se queda afuera, ¿no? Yo creo que cabrón se iba a encajar mucho con un público gaditano, al final yo creo que en Barcelona, por esto que comentabas tú, ¿no? Se fija mucho más en el rapeo, en la limpieza, en la fluidez, en la construcción y cabrón es un tío de desmontar, o sea, no construye pero te desmonta y te tira todo por lo alto y yo creo que esa guasa, ese toque de gracia, ese estilo despreocupado que él tiene puede conectar mucho con el público andaluz. Entonces, dentro de que sea una regional muy andaluza, porque creo que 15 nombres de 16 son andaluces, él puede encajar muy bien y puede hacer bastante daño. Bueno, Mowgli creo que dará un espectáculo increíble, creo que Nicky también puede, jugando de local, hacer mucha pupita pero aún así yo creo que esos cuatro nombres no se deberían caer de ahí. Quizás la mayor incógnita es BTA porque hace bastante tiempo que no lo vemos. Bueno, fue a mirar el buen rap hace poco, algún vídeo visto por TikTok y demás pero bueno, verlo en Red Bull es otra cosa muy diferente a verlo en una competición como contratado, ¿no? Que quizás te ha dado toda cierta relajación. Yo estoy hablando con él y yo lo escuché rapea hace poco y la verdad que lo veo como siempre, pero siempre lo he visto como siempre. El problema que él ha tenido ha sido como afrontar ese pánico de cara al miedo a perder, ¿no? Y yo creo que este año se iba con el mental adecuado y por eso lo meto indiscutiblemente en mi porra. No, a ver, además que joder, es un tío que, si no me equivoco, desde... O sea, creo que la última vez que se quedó fuera una nacional en plan compitiendo, ¿sabes? Porque en 2000 te recuerdo que cuando fue la pandemia no había podido ir, pero por salud, no por tal. Pero me refiero, la última vez compitiendo que se quedó fuera creo que fue en 2013. O sea, estamos hace 11 años que era... Y era una batalla con Mister que te pones a verla y capaz se la da al BTA, ¿eh? Un poco por saber lo que puede hacer Mister y lo que puede hacer BTA en ese momento, ¿no? Pero... Pero y que casi no es ni cara en el sentido de que era muy chico, muy tal, o sea, vamos, no tal. Entonces, el Alfon ya bien competitivo, nunca se ha quedado fuera y vamos, ya digo, yo creo que aunque el año pasado no haya competido y haya estado más inactivo y tal, yo creo que seguramente, vamos, es de mis apuestas también fijísimas a clasificarme, a clasificarse. Y me sorprendería mucho si no se clasificase. Yo creo que, o sea, para mí si no se clasificase tendría que ser una cosa de estas que pase de que en la regional, en el sorteo, justo cuadran dos muy fuertes en la misma rama y se da la batalla y ya está. Pero aún así, a mí hasta no me sorprendería si gana, ¿eh? De hecho, en plan... No, 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 a mí tampoco, ¿eh? O sea, al final yo creo que él en Red Bull siempre ha mostrado una versión mucho mejor que en FMS. Creo que le pasa un poco el mismo caso que a Jesús, ¿no? Que este formato más breve y explosivo les viene muy bien. Que la FMS, con todo lo previo que hay de ver pronósticos, ver que estás con menos puntos del resto, que vas a descender, que te van a quitar el sueldo. O sea, son gente que no gestiona emocionalmente bien eso. Y en Red Bull es Diego y rapeo. Sí, 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 total. Creo que esa previa, hecha de una forma más madura por parte de ellos dos, le vamos a ver sacar una versión más acorde con lo que son ellos, ¿no? Una vez, pues eso, Jesús, liberado tensiones y vete a... pues de otra manera, ¿no? Con otro mental. Aún así, ojo Mons, jugando en casa, que yo creo que puede dar un espectáculo. Y lo he visto muy bien en FMS últimamente y en todo, incluso él, los temas que saca, con la madurez con la que habla en redes sociales. Está como en ese punto de caramelo que siempre hemos tenido todo en algún momento de nuestra vida. Sí, 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 no. Y además que no lo había pensado yo, pero también encima juega en casa, que es verdad que es un añadido que... Me refiero, más allá de público y de localidad y todo, como punto simplemente de motivación e inspiración para ese día, ¿sabes? Es algo top. Encima estoy seguro de que él, creciendo habiendo visto batallas de Red Bull y tal, que no ha ganado nunca una regional. Seguro que le hace ilusión también por esa parte, o sea que bueno. Vamos, creo que es una regional muy interesante, con tantos nombres más conocidos, con gente más que la puede petar y que está debutando por ahí. Y ojo Mowgli, ¿eh? Sí, ojo el Mowgli. ¿Tú escogerías al Mowgli en Cádiz? ¿Por qué yo no? No, yo no, yo no. Yo no creo que vaya a ganar la regional, ¿vale? Pero yo creo que va a ser de los que todos van a querer evitar en primera ronda, porque como te la haga, te vas de allí con la cara pintada, ¿eh? No te vas a ganar un poco y ya está, ¿sabes? No, no, además es eso, tío. Y es muy gracioso, hace una batalla como muy distinta a la que te puede plantear cualquier persona. No sé, no puedes ir... Es muy complicado en ese sentido, es un enfrentamiento distinto muy complicado, que vamos, se te puede dar muy fácil, por así decirlo, pero también se te puede dar muy difícil. O sea, es un arma de doble filo el Mowgli y yo tampoco lo querría, la verdad, así que... Pero bueno, lo que sí que lo quiero es como espectador, que seguro que lo vamos a pasar muy bien viendo la batalla de Mowgli este año. Sí, sí. Y bueno, la siguiente ya sería Madrid, ¿no? Ahí ya sí que va la mía. Ahí va la tuya y los participantes son... Ok, bueno, también de la mía sí que sabía más los nombres, porque al final he compito ahí, creo que es más lógico que lo sepa. Pero bueno, también de la mía conozco a... o sea, casi todos ya les pilotaba y hay un par o tres nombres que sí que son más nuevos para mí. Sí, DaniVK creo que será nuevo para ti, que alguna batalla creo que he visto suya, no sé si con Segreggio o en una Street Warrior y demás. ¿Vity? Yo no sé si es un Vity que tiene una batalla con streamo de hace mil años, en plan cachondeo. ¿Vale? O sea, sí, 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 en plan, no tengo ni idea, porque luego como que la busqué después de la lista y dije, hostia, es este. Y yo nunca no sé, por ejemplo, nada del resto, sí. Claro, yo justo los tres que has dicho son los nombres que no conozco de eso. Y bueno, el resto, pues eso, hay tanto gente, un poco variado, es que en general hay igual que las otras regionales, o sea, muy variado entre figuras más conocidas, pues eso, que es Ibavi, Mister Ego, Bota, clásicos que llevan un montón de tiempo. Y también, pues hay otros perfiles, tanto perfiles, por ejemplo, de Madrid, como Crisán, por ejemplo, que es muy conocido y en el Ander de Madrid lleva ya varios años, como gente de otros sitios que también, pues, últimamente lo está haciendo muy bien y también creo que tiene ahí oportunidades de hacerlo guay. Pero fíjate, yo creo que en Barcelona y en Cádiz se da que hay diferentes perfiles en lo referente a edades y generaciones, pero en Madrid lo que se da es que tienes esos perfiles de diferentes generaciones, pero además perfiles diferentes en cuanto a atributos en el freestyle. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, no sé, un SRK no tiene nada que ver con un Bota. Nada. Y tú no tienes nada que ver con un Nava, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, son cosas muy distintas. Con lo cual, a mí me gusta mucho este regional de Madrid porque va a ser ese tipo de batallas en la cual no se trata tanto de jugar al mismo juego y potenciarnos mutuamente.